Vivo con mi mamá, vivía sola, desde que entré al combate vivía sola, vivía con una amiga. Yo aparentemente tal vez me vea débil, me vea frágil o me vea fresita, aparentemente, pero de eso no tengo, mira, nada. Lamentablemente mi vida desde niña no fue muy fácil, nunca tuve una estabilidad emocional. Siempre me creo fuerte, siempre digo, no, a mí las cosas no me duelen, yo salgo adelante y todo, pero este es el punto que siempre me quiebra, siempre me quiebra. Cosas que desde muy niña a mí me afectaron y creo que hasta ahora me cuesta superarlo. Es como que todavía estábamos hablando, seguíamos en plan tal vez de regresar, no sé, conversábamos aún. De repente yo entro a un restaurante y lo veo a careca con ámbar, y lo veo a careca con ámbar. Me sentí traicionada, me sentí que me habían mentido. Vuelven a créditos económicos las 100 horas de desguardo. Cuando me tocó el tema de mi papá, me quedé frustrada de que no sentí el amor de padre, de que nunca sentí ese amor, nunca, nunca. Yo sentí que mi papá me abandonó un tiempo y te lo dije aquí sentada, y por eso me gané muchos problemas con toda mi familia de parte de padre. Porque te dije la verdad en una cámara, o sea, yo no podía esconder algo que me estaba matando, que me estaba matando. Papá, sabes que yo te disculpé, te perdoné, y tú dirás, ¿por qué si yo no te he hecho nada? Pues sí, me has hecho muchas cosas. Yo viví con mucho rencor, con mucho sufrimiento, pero sabes que yo ya perdoné eso. Pero estoy feliz, estoy feliz, estoy agradecida con Dios, porque he logrado cosas grandes. He logrado estar en un canal de televisión solita, hace como cuatro años. Yo vine a Garita y dejé mi carpeta, mi currículum, y no me querían dejar entrar. Y yo era que golpeaba, que golpeaba. Son emociones, son recuerdos. Yo siempre, siempre desde niña fui la persona que, siempre fui soñadora, alegre, tenía un millón de cosas, pero era como la, desde chiquita, y teniendo hermanos más grandes, y teniendo a mi mamá, que era una persona adulta, y yo era como la que trataba de calmar las cosas, tal vez no dando dinero o haciendo cosas así, porque era muy niña, pero siempre hablaba, y cantaba, y me veía al espejo, y bailaba, y estaba en teatros, en danzas. Laila Torres, qué linda oportunidad que hemos tenido de recordar la maravillosa persona que eres, la maravillosa hija que eres, la maravillosa combatiente. Esa solamente es una partecita de tu vida personal. Queremos agradecerte por comentarnos cómo estás actualmente, porque nos preocupamos mucho por ti. ¿Es difícil abrir el corazón de Laila? ¿Es difícil escarbar en esos sentimientos? Sí, la verdad que sí, Dome, yo soy un poco, no sé, a veces me dicen rara, pero yo no sé si sea rara, soy como que reservada con mis cosas, mis problemas, trato de no molestar a la gente, ya. Y por eso cuando te tocan un tema tan delicado, por eso es que inmediatamente corren esas lágrimas. Claro, cuando me nombran a mi familia, a mi infancia, a mis cosas, yo rapidito como que, ay, hago un book de fotos en mi cabeza y se me vienen las lágrimas. Y creo que hablando de ese book, creo que en portada podría ir ese reencuentro que tuviste aquí con tu mami y con tu papi en aquella ocasión, cuando tuviste la oportunidad de unirlos. No, en serio, quiero recargar eso, quiero agradecer muchísimo a este canal, a la producción, a todas las personas que hicieron que eso se dé, porque créeme que esa fue la primera vez de tantos años que mi papá y mi mamá estuvieron así cerquísimas, y poder sentir a mi papá y mi mamá al lado y sentir como que, no sé, a los dos juntos ahí, el mismo amor, el mismo cariño, las personas que me dieron la vida, fue algo increíble, a pesar de que no se llevan para nada, pero fue algo muy chévere y lo recuerdo siempre. Gracias, producción. Un beso para mi papá, que no lo he visto hace algún tiempito, un beso para mi papá, mis hermanos, mi mamá, para todo. Muy bien, Laila, eres una extraordinaria hija. Mañana vamos a tener a Laila porque nos va a seguir contando y nosotros vamos a saber si se enamoró o no se enamoró de Careca, qué pasó realmente ahí, qué siente por él en ese momento, qué pasa cuando lo ve por ahí, su corazón, aún siente algo por Careca, el día de mañana lo conoceremos. Vamos, el día de mañana lo sabemos. Eduardo. Así es, chicos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros que estamos en televisión se nos olvidan las cosas.